existe en la plaza neida un sitio muy especial se llama surba y hoy vamos a conocer su cocina vamos a conocer a quinete que es el alma mater de este sitio y veréis que bien se come aquí por si no lo conoce que yo sé que tú lo conoces venga vamos a conocer quinete a conocer tu cocina a conocer bueno hacer conocer este restaurante surban que un sueño que tú tenías y que tú y manolito ahí lo lleváis ya de cuánto tiempo lleva ya tres años vamos a hacer noviembre en noviembre de la noche que fue post pandemia pero en la pandemia se gestó un poco yo está en madrid me viene aquí hable un poco con el manuel y al final me medio engaño que no está no está feo decir que me engaño pero me medio encauzó se habla con él dice que tú me querías pero vamos aquí seguramente quien miente mal gordo yo tú crees oye no pasaste un día hablaremos de eso no pasaste un buen rollo en madrid con la pandemia porque había mucha gente que yo conozco y quiero que vivían y que se vinieron con el piloto dividieron de adiós pues total a mí me cuadro al final aquí por una circunstancia un poco así pero de esta madre en 40 metros hasta aquí y primera noche que nos soltaron o que nos dejaron salir la pandemia me fui a hacer la casa hermano con juanito reo con dos o tres de la pandilla y vamos a organizar vamos a organizar nosotros desde ese día nació que íbamos a organizar una franquicia de poques mentiras urban porque tenemos uno y lo hemos quitado de la carta ahora o sea que del origen ya no queda nada la verdad nosotros vamos a entrar a su cocina porque veréis lo bien que bueno vamos a hablar de en tu cocina que está muy bien este niño que tú lo sabes muy bien y tienes que venir surban aquí en la plaza neta vamos a conocerlo vamos no no podía empezar este programa con quinete aquí en el surban que es el restaurante tan chulo que se come también aquí en la plaza neta sin ver cómo hace uno de mis platos preferidos que una versión de huevos rotos pero con una cosa distinta el que el que con atún con atún está buenísimo la receta para no tener que venir a verme por no no tiene que venir a verme tú puedes tener todas las recetas del mundo pero el arte que tú tienes lo tengo yo pues nada esto es súper fácil tú has dicho una versión de los huevos rotos que necesitamos papas una papá buena en este caso nosotros en vez de hacer papas fritas hacemos una patata panadera al horno vale patatas las pochamos un poco la freidora les damos un golpe de horno con cebolleta un poco de pimiento verde un poquito de caldo de puchero que es verdad que no tenemos por aquí pero un poquito añadimos un poco de caldo de puchero por de por darle humedad y un chorrito de vino manzanilla normalmente por aquello de sino mi padre me bajan la acción en soleá y me echa a la calle entonces un chorrito de vino bueno además y nada una vez que tenemos las patatas que las cocinamos un poco a los demás tenemos esta maravilla que serían patatas que ya han estado pochadas suavemente al o sea echamos primero la freidora después le damos un golpecito de horno con la cebollita con el pimiento vinito el caldo al horno sacamos un par de huevos y normalmente hay que decir en honor a la verdad que utilizamos tarantelo o lomo pero es verdad que los tarantelos los lomos que hemos encontrado no es lo que más nos ha gustado y tenemos ventresca entonces que hacemos en este caso cuando tenemos ventresca lo variamos un poco en vez de hacer tartar lo que hacemos es sashimi porque si no la ventresca en tartar se nos quedaría demasiado rica no lo de porque porque lo de tartar medio lo entiendo el sashimi es así mi nada el sashimi es el pecado el corte cortado súper fino como cortamos para nigiris o cortamos para esto en este caso nosotros lo cortamos un pelín más gordito lo que hacemos son unos cortecitos para romper un poco la fibra y después como esto se termina temperando con el calor de los huevos y la patata se funde la grasa un poquito esto es como jamón citó en los altos derechos para ti te gustará a mí me encanta la tuve y aquí yo te puedo decir que estos huevos rotos cuando veo begoña siempre dice no pero amigos y la vida y rosita igual pero el atún que categoría de atún que loncha tiene una pinta de 9 entonces ha visto te voy a dar una pero una mixtra mayor es que no sólo entre ahora pero vamos a probarlo debe a dar una pero porque si no ni tal no quieren nada simplemente o qué bueno bueno pues vamos a empezar a hacer tanto porque lo vea la gente no vamos a ir metiendo las patatitas al horno vale y ahora freímos los huevos huevos de gallinas felices por dios mira tú el tamaño son pequeñitos vale no son nada de aquello de gallinas presidiarias entonces qué hacemos como los huevos y para que no sea el resulte más fácil soltarlos en el aceite lo que hacemos es echarnos de una flanera para trabajarlos vale el aceite prácticamente lo tenemos mientras tanto sacamos nuestras patatas del horno que ya están calientes vale ayudamos las pincitas estas vemos que están calientes y esto no tiene ningún misterio freír un buen huevo es una de las cosas más importantes y más difíciles de este mundo uno que los huevos es bueno dos un poquito de sal en nuestras yemas y tres en aceite ni mucho ni poco dependiendo como lo queramos freír y como los queramos usaremos más o menos aceite pero más o menos que nos cubra la yema o sea que nos cubra la clara y no termina de cubrirnos la yema sería la medida un dedito largo de aceite aceite bien caliente temperatura 160 170 que no tengo un termómetro una miguita de pan 30 segundos la amiga de pan dorada 180 grados no os falla el truco de las abuelas y si no os vais a una tienda de cocina o gastáis 10 euritos y os compráis un termómetro como esto que son maravillosos y si queréis tirar el moco a vuestra suegra a vuestros cuñados le pone el cuñado te ve a freír los mejores huevos de tu vida le pone el termómetro y cuando eso esté en 180 está perfecto para freír nuestros huevos ya vemos de la temperatura que va subiendo vale 180 180 190 para que se fríe rápido pero que nos dé un poco de tiempo a el burbujerito de la de la clara empieza que hacemos con cuidadito nos vamos separando nuestro huevito y un cariño incurrimos bien y al plato tenemos uno y el segundo con cuidado por favor no me lo tiréis desde aquí arriba porque os salpicáis después y hay que me he quemado que he freído un huevo si los huevos no fuesen frescos tendrían mucha agua y saltarían más cuando los huevos no saltan mucho es porque se encazulan vale y se rompen estos chiles y recordar una cosa que no porque el huevo sea más gordo es mejor o sea que el te enseñado es por aquellos que comen la gallinita entonces una vez que tenemos esto vemos que tenemos nuestra puntilla si se rompen un poquito encima de las patatas no pasa nada porque porque una de las cosas más no sabría cómo definirlas una de las peores cosas que hay es comerte unos huevos rotos que estén secos que hacemos nosotros para potenciar la velocidad que creo que una de las cosas que hace que más te gusta a ti es parte del atún en este biberón tenemos probablemente el hilo conductor del plato que es yema de huevo salsa de soja y aceite de oliva hacemos una emulsión fíjate la textura que tiene vale y con eso embadurnamos bien todas nuestras patatas para que después nos queden bien untuosas por último pero no menos importante su majestad en este caso como hemos dicho que tenemos ventresquita lo que hacemos es sacar la amiguita de ventresca super finita las cuales vamos a colocar también se podéis comer eso vuelta y vuelta por un poquito de una mitad y por un trocito pan de ese moreno entonces esto lo vamos poniendo por aquí y mucha gente nos pregunta y por arriba que es lo que le ponéis que no que ahora por arriba le vamos a poner un poquito de katsubushi que hacía título cultureta esto sí que sería casi nuestro jamón de el jamón del mar el katsubushi son estos copos de aquí vale que veréis en muchos platos que se mueven un poco y tal esto es bonito seco vale se hace como una especie de jamón que se ahuman se secan y después con algo parecido al cepillo que tienen los carpinteros para sacar serrín se sacan las casas de bonitos super secos y esto al final lo que no deja de ser es un poco como nuestra mojama pero muy finita un sabor a pescado seco tradicional que también nos aporta en el trasfondo del sabor de la turno aporta matices mucho más tostados ahumados y demás y hace que se parezca aún si cabe más el sabor a los huevos de rotos con jamón no tradicionales un poco va buscando esa idea y poco más y la cebolleta y el pimiento que ha puesto ahí está la ponen la tenemos en la patata es que la patata va un poco bocha como si fuese patata lo pobre una cosa parecida una patata lo pobre panadera cada uno se llama y de alguna forma panadera porque se me se utilizaban los calores de los hornos de los panaderos antiguamente para hacer las patatas a los pobres porque se cogía lo que había y entonces son las patatas no un poco con los recursos que tenía la gente en las casas que al final las cebollas pimientos las cosas más tradicionales de guarda y eso es un poco la idea del plato unir algo súper tradicional como unos huevos rotos con patatas pero darles una vuelta y utilizar un producto de aquí que es una joya como la en este caso el atún rojo es simplemente maravilloso si venía aquí al sur van de verdad pedirlo porque yo no huevo roto lo hay también con jamón pero si de verdad tiene ganas de probar bueno 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 y a mí me gustan a vos prueba esto con atún que está espectacular tiene muchas gracias a ti algo le he dado aquí debajo que no sé lo que le da pero bueno hablo de colgar no lo de colgar los bolsos no que yo me escucha ruido en el pueblo digo yo no me he pedido volvemos en el próximo programa que nos va a hacer bueno ya veremos lo que nos hace no lo que necesitamos cualquier cosa ahora buscamos por ahí por la nevera algo que nos encuentra en cuenta lo mezclamos y la verdad que sí hasta la próxima y 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